¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Federico! ¡Vaya aplauso para los bebés! Ahí sí vamos a tener problemas, así que tranquilos. ¡Listo! ¡Aplausos de la caballeta! ¡Gracias! A ver qué más es el fin. Ya viste uno guapo, ¿no? ¿Cuál es? ¡¿Dónde?! ¡¿Qué?! ¡Ah, dale! ¡¿Dónde?! ¡Gracias! 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 Ya, 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 cantó adentro Un aplauso maravilla, está bien, está bien Listo, se me diga y se quita para disfrutar Y para todos los cantantes Me salta a mi quita Me salta a mi quita Me salta a mi quita Porque sabe que yo quiero Me salta a mi quita Cuando alguien no me salta a mi quita Porque sabe que yo quiero Me salta a mi quita Y me salta a mi quita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!